¡Tú, tú, tú! Siempre he estado al lado tuyo Dime qué más quieres que mi dulce amor No sé cómo complacerte con nada del mundo Te sientes mejor No comprendo tu medida Yo no entiendo nada de tu actuación Nunca tú te sientes bien Y toda la vida me causa dolor Pero sigo al lado tuyo Aunque no se pueda Así es el amor Y aunque pase lo que pase No puedo mandar en mi corazón Nunca te falta de nada Todo lo que quieras Siempre te lo doy Porque tú eres responsable de mi corazón Y de ser lo que soy Si pudiera ser tu vida Ser tu sentimiento Y tu corazón Todo fuera diferente Te haría comprender Que eso es un error Pero perdono tu orgullo Para mi cariño Eres mi gran amor Y si tú sientes por mi amor Y si tú sientes por mi vida Te ruego Trátame mejor Solo yo no puedo estar Y sin ti nunca en la vida Y aunque maltrate mi vida Seguiré contigo por mi corazón Y yo sigo al lado tuyo Porque yo no puedo mandar Porque yo no puedo mandar En mi amor Solo yo no puedo estar Y sin ti nunca en la vida Pero perdono tu orgullo Para mi cariño Eres mi gran amor Y si tú sientes por mi vida Te ruego Trátame mejor Y si tú sientes por mi amor Nunca te falta de nada Todo lo que quieras Siempre te lo doy Porque tú eres responsable De mi corazón Y de ser lo que soy Si pudiera ser tu vida Ser tu sentimiento Y tu corazón Todo fuera diferente Te haría comprender Que eso es un error Pero perdono tu orgullo Pero perdono tu orgullo Para mi cariño Eres mi gran amor Y si tú sientes por mi amor Y si tú sientes por mi vida Te ruego Y yo sigo al lado tuyo Porque yo no puedo mandar Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor No puedo Y si tú sientes por mi amor 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 Gracias por ver el video.